La sangre se derrama igual en todos los países En todos los barrios y en todas las calles Lágrimas hablan, solo no necesito brindar detalles Crifesas que se ven, repudiadas en sonrisas La mente nos golpea, la vida nos da una paliza Lágrimas y sangre, verdades que horrorizan Como a quien repran que dice que la muerte no avisa Esta vacilita, tranquila como el viento Llevándose las almas de la jungla de cemento No miento, casquillos quedan en el pavimento Lágrimas y ferallas convertidas en tormento Sangre derramada por balazos indiscretos Que diariamente dejan miles de muertos en nuestro objeto Muerte o vida, no encuentro la salida Calle con esos culos, muriendo en agonía Muerte o vida, no encuentro la salida Calle con esos culos, muriendo en agonía Salgo para la calle y pido tu bendición Esperando que tus oraciones sean mi salvación, mi protección Ya que la envidia está presente en su sola presencia Atraído a la muerte, quisiera verte en otro plano Que fuera los tuyos, que estuvieran masacrados Mutilados, los buenos están crucificados Pagando condenas que otros han invocado En esta absurda oscuridad Pelando como un león en esta selva, mi ciudad No sé a qué, la verdad le temerá Vivimos en un mundo que no puede con la falsedad Menores de edad que han sido pisoteados No solo con sus derechos, con sus cuerpos violados Muriendo en Babilón y todos publicando Babilón ahora ya fusilando Muriendo en Babilón y unión letal representando Babilón ahora ya fusilando Y todos los jóvenes se van pa' la guerra Y los niños de agandía no van a la escuela Y sus madres llorando, sus hijos en pena Ellos decidieron la calle y los problemas ¿A qué hiciste? ¿Por qué mataste a tu hermano y no son a las hijas de este? ¿A qué hiciste? Porque se lleva su alma y no sana las cicatrices Son cicatrices, cicatrices que no sanan Ya sea de noche o sea por la mañana Ya tiroteo, se ven casquillos de bala Muerte o vida, no encuentro la salida Calle con esos oscuros, muriendo en agonía Muerte o vida, no encuentro la salida Calle con esos oscuros, muriendo en agonía Me detengo a mirar, el horror al disparar Por aquí no se puede caminar No, no No hagas el traqueteo Combate de carreteras Fuerte en el conteo Tráficas llenas de uniformados Herman impavidos y asomados Con mucho los que luchan por una canta puta Sus almas manchadas de velos, de sangre derramada Primero el honor antes de quedar desbogado De la intimidad se ha muflado Reyes de los cielos, escarran colinas Mercenarios de la dogma, explotación de cocaína La maldad toca corazones Oligarcas en naciones Sembran identidad con sus malas intenciones Con sus malas intenciones Muerte o vida, no encuentro la salida Calle con esos oscuros, muriendo en agonía Muerte o vida, no encuentro la salida Calle con esos oscuros, muriendo en agonía Unos letales Desde la Comuna 4